Noreste.net, las noticias en un minuto. La violencia política ya es considerada un delito. La diputada panista Cintia Lovato se quejó de padecerla en el Congreso de Veracruz. Rinde protesta a Jorge Víctor Flores como nuevo presidente del PRI porteño. Américo Zúñiga Martínez le tomó protesta y entregó nombramiento. Busca a Raúl Sarrabal boicotear actos públicos del alcalde porteño. Envía a la militancia priista a manifestarse con pancartas. Fectur propone legalizar marihuana en zonas turísticas de México. El titular Enrique de la Madrid asegura que con dicha acción los lugares serán más seguros. Accidente de tren deja tres muertos y cien heridos en Milán. Las víctimas mortales son todas mujeres. Noreste.net, las noticias en un minuto.